Buenas tardes Buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? Vení a comprar una acá Ah, qué pena ¿Alguien de su familia murió? No señor, es para mí Sí, claro, ¿cuál le gusta? Me gusta esto Aquí estamos reunidos todos tus hijos Como tú lo pediste, mamá Te escuchamos Ayer nos dijo mi madre A mis hermanos y a mí Me pesan mucho los años Sé que pronto he de partir Me reuniré con su padre No tengo miedo a morir Yo sé que están de ilegales En este grande país También todas sus familias Soy una abuela feliz Si vieran cuánto los quiero Y algo les voy a pedir El día que yo me muera Por favor quédense allí Pues qué será de sus hijos Si no pueden regresar Por familias divididas México llorando está Yo sueño que las de ustedes No se separen jamás No quiero unos nietos tristes Porque no está su papá Siempre habrá tiempos mejores Para unos hijos tan buenos Siempre estuvieron pendientes Nada les faltó a sus viejos Tengo mi casa apartada Yo misma la fui a comprar Y en la tumba de su padre Ahí me quiero quedar Pues yo sé que haya en el cielo Mi Dios nos vuelve a casar Una banda y un corrido Lo que su padre pidió Y yo quiero un buen mariachi Desde mi casa al panteo Su padre murió feliz Eso se los digo yo Y yo sé que desde el cielo Acepta mi decisión Por favor quédense allá Y más tranquila me voy Acepta mi decisión 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 Gracias por ver el video.